El desfile central se acerca y Orlando y María Elena, entre historias y trabajo, nos enseñan cómo han vivido la tradición cicletera. Yo desde el momento en que fui afortunado y pude obtener un contrato de los que da el municipio para poder desfilar las calles de Medellín cada año con un cicletero. En este momento llevo 26 años, justo este año, y son ininterrumpidos de desfilar en las calles de Medellín cada año y participando por Colombia en muchas partes del mundo y por Antioquia en muchas partes y muchas ferias de Colombia. Yo heredé el contrato de mi papá. Mi papá fue cicletero muchos años. Ya ahora, hace 23 años, tengo el contrato. Salgo a los desfiles de Medellín. Me siento orgulloso de ser cicletero. Yo me siento orgullosa de ser cicletera. y bueno, miraremos hasta que mi Diosito nos tenga con aliento para poder salir desfilando porque realmente es un trabajo pesado. No es para decir para muchos, sino para machos, porque es algo que se siente en las espaldas realmente lo que uno lleva y ahí es donde está el orgullo de ser de Santelén y de ser cicletero. Viene de, como dice la tradición, en descendencia. Desde nuestros abuelos, después de mi papá, después de que ya mi papá falleció, seguí yo. Y ya le toca seguir a mis hijos. Como por ejemplo, este año no voy a poder estar en el desfile porque viajo a representar como cicletero también a Colombia, a Japón. Pero el hijo mío va a representarme como buena familia en el desfile Medellín. Entonces él ya tiene el gusto, ya también sabe hacer la silleta. Y gustoso de que le di la oportunidad este año, de que va a desfilar y está muy contento. Entonces, ese es el destino de nosotros como campesinos y como silleteros, exhibir la silleta y mostrarla. Uno mira que aunque es capaz y esa capacidad. Y como se forjaron los caminos de Antioquia a punto de cargar, como decían los abuelos y las mulas, a la espalda. Por eso es la esencia del desfile de silleteros para mí, es eso. No hacer unas carrozas para que las lleven o ponerle roachinas. Esa es una silleta de 300 kilos. Ahí pierde toda la esencia y la gracia de ser silletero. Lo lindo es que el campesino muestre que si todavía somos campesinos y que forjamos Antioquia a la grande con el sudor de la frente de nuestros abuelos. Y tenemos la enseñanza de nuestros padres todavía. Esta cultura linda se respete en el mundo y cada día se va más admirada porque no se puede acabar la manera en que forjaron las montañas de los abuelos cargando las silletas y cargando los bultos por las montañas de Antioquia para el desarrollo de la región. En muchas ferias le dicen a uno que por qué tan sufrido cargando eso. Pero esa es la valentía. Se demuestra la valentía del hombre paisa en este arco. No solo en mostrar las flores que de por sí son lindas y me parece un arte muy lindo que las flores se puedan mostrar al mundo en muchas facetas. Y no solo que se muestre al mundo las facetas de las flores sino que es hermoso como la tradición paisa. Por lo montañoso que son nuestras regiones el que no conoce Antioquia aquí nos hemos forjado los paisas guapos somos BH Machete como dice el cuento. y lo que nos viene a la cabeza lo saltamos adelante con buenos propósitos. María Elena, hay que terminar esta silleta porque ya se acerca la hora del desfile y el tiempo apremia. ¿Usted qué opina? Si acabaremos con tiempo. ¿Usted qué opina? No, 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 no. Lo que está en el desfile si acabaremos con tiempo. Pero no está en el desfile